Yo digo que, que no me les no hago Lo que pasó nunca me atrapó Pero si no estás Me derrumbó Yo digo que, nunca me importó Pero muero si ya No siento dolor El amor El amor duele así El amor duele así No ha sido todo creer El amor duele así No importa ya, si te dejas más Pero si tú te vas Te pediré volver Y si te veo amor Me estremezco Y cada vez Cada que te pasa Salud No siento más Me duele el corazón El amor El amor duele así El amor duele así Tus besos Tus besos que queman mi piel El amor duele así No sé Pero no me duele El amor duele así El amor duele así Si el amor duele así 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 Tus besos que queman mi piel El amor duele así El amor duele así El amor duele así El amor duele así El amor más El amor mis